Pues muchas gracias primeramente por estar aquí, por ayudarnos a difundir estas actividades y que la gente conozca que estamos haciendo las caravanas. La idea es hacerlas cada mes en algún punto del Distrito 20. Ahora pues nos tocó aquí en Masiaca. Cada uno de los programas que estás viendo aquí, los módulos que tenemos establecidos, son los programas que nosotros estamos manejando. Ya sea programas de gestión o programas de autoempleo. Y estamos acercándonos a la ciudadanía en un solo espacio. Entonces por eso pues estás aquí viendo que en aquellas quienes están haciendo pizzas, el programa de la bisutería, la atención médica, los lentes. Los lentes. Que ha sido una de las mayores, ¿no? Así es. En conjunto con la Fundación Cano Vélez. Y qué bueno que lo mencionas porque esta es una actividad que estamos realizando junto con la Fundación Alberto Cano Vélez. Y desde aquí mi agradecimiento por ese gran apoyo que nos está brindando a toda la ciudadanía aquí en el sur, porque no nada más es en Abajoa. También en Echojoa, en Benito Juárez, en Guatabampo. Y pues agradecerles. De igual manera, la asociación o el convenio que tenemos con la Asociación de Veterinarios del Sur de Sonora, que a través del cuidado de los animales estamos cuidando la salud humana. Ellos, como ya ves también el estanque tienen, proporcionan vacunas antirrábicas para controlar las garrapatas. Y pues ahorita que tenemos ese grave problema de la riqueza, es muy importante este tipo de acciones y de actividades, ¿no? Y pues la importancia de traer estos servicios a las comunidades más alejadas de la ciudad, ¿no? ¿Cómo ve la respuesta de la ciudadanía, de los pobladores de aquí de Maciaco? Pues muy contenta, me siento muy agradecida con ellos porque están aceptando el programa, por la manera como nos han recibido y pues es para agradecerles y comprometernos aún más con ellos, con las causas de lo que ellos necesitan. Y pues tratamos de igual manera también apoyar a los niños y hay espacios para que los niños pues están dibujando, están creando figuritas de yeso que las están pintando, en fin, son actividades que estamos tratando de apoyar a toda la familia. Y también mi reconocimiento y mi agradecimiento a la gobernadora Claudia Pavlovich, es porque nosotros, nuestra principal responsabilidad es hacer leyes, sin embargo la gente no nos deja, quiere que hagamos gestión y cada vez que nosotros hacemos una acción de gestión, tenemos que tocarle la puerta a ella y ella ya está respondiendo a través de sus dependencias para poder dar pues este beneficio a la gente que lo está solicitando, principalmente a los más vulnerables, por eso estamos aquí en Maciaca. Diputada, ¿algo más que quiera agregar? Pues agradecerles a ustedes que están aquí, repito, difundiendo estas actividades para que la gente sepa y esté atenta, porque en algún punto vamos a llegar en el mes de diciembre, principios de diciembre, porque ya después del 15 la gente está pensando en Navidad, ¿no? Y el próximo año, primero Dios, también vamos a estar haciendo estas actividades que tanto les gusta a la gente y que nos los están pidiendo. Gracias. 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 Gracias.